El próximo 26 de septiembre es la fecha que organizaciones y comunidades mapuche definieron para realizar una gran marcha por Temuco, manifestación de consenso y que reactivaría la movilización con el objetivo de rechazar el Plan Impulso Araucanía, batería de iniciativas de desarrollo productivo que en las próximas semanas presentará el Presidente de la República. Aquí nosotros no vamos a negociar, no vamos a sentarnos sin que no haya tierra sobre la mesa. Si no estamos hablando de territorio, nosotros no vamos a estar en conversaciones con el gobierno, eso lo hemos dicho y lo hemos discutido profundamente en el interior de las comunidades, la necesidad real de las comunidades hoy día es territorio. El rechazo no solo pasa por el desconocimiento que se tiene de la iniciativa, sino que también por la amenaza que representa para el territorio la instalación de nuevos proyectos productivos como hidroeléctricas, salmoneras o forestales. Sin embargo, lo que más preocupa es que se realicen modificaciones a la ley indígena, permitiendo vender o arrendar las tierras mapuche, o bien que la Contraloría se pronuncie prontamente en favor de restringir la restitución territorial bajo los criterios actuales del desmedro, impidiendo con ello que el territorio mapuche se extienda y que nuevas comunidades puedan resultar beneficiadas. Nos preocupan los anuncios que se han hecho en materia de tierra, por ejemplo, de que los asesores de la Dirección Nacional de la CONADIL estén diciendo a nuestras comunidades que en adelante la devolución de tierras solamente sería el desmedro del título de merced. Es una situación muy complicada, lamentable, porque eso vendría a perpetuar una situación de usurpación territorial y no daría solución al problema real que hoy día existe de estreses de nuestras comunidades. En el gobierno pasado, y esto hay que decirlo, se dejaron tierras compradas para 37 proyectos, aplicabilidades por alrededor de 180 aplicabilidades otorgadas y promesas alrededor de 700. Si eso usted lo lleva a número, son como 180.000 hectáreas, no existen. Los cerca de 100 representantes de organizaciones y comunidades mapuche de territorios del Bío Bío y la Araucanía buscan tras la manifestación del 26 comenzar a construir una agenda propia con sus demandas, definiendo en paralelo nuevas acciones de rechazo a cómo el gobierno piensa con el plan Impulso sacar de la pobreza a la región y destrabar el conflicto en la zona.